Mi mujer me regaña todo el día ¿Por qué soy toma trago y qué puedo hacer yo? Si con el trago la veo más bonita Le doy mil cariñitos y le presto atención Ella sí sabe que el trago a mí me gusta Me hace olvidar las penas y sentirme mejor En las cantinas todo el mundo me quiere Ni un pelo me duele Yo soy un gran señor y llega el día En que no me tome un trago Preocúpese mi hermano porque una de dos Están de huelga a los bares y cantinas Pues que mi compadrito Ya me llamó mi Dios Si yo tragueado llego a la madrugada Ella se enrosca Se voltea hacia el rincón Y yo pensando Y es que el sobaro bebo Y ella me va diciendo Sí, cómo no Una cosa piensa usted Otra cosa pienso yo Entonces manda usted o mando yo En las cantinas todo el mundo me quiere Ni un pelo me duele Yo soy un gran señor Si llega el día En que no me tome un trago Preocúpese mi hermano Porque una de dos Están de huelga a los bares y cantinas Pues que mi compadrito Ya me llamó mi Dios